Recuerdo que ella me dijo que si no dejaba el vicio me tendría que abandonar Pero yo no le creía pues sabía que me quería y me volví a emborrachar Pero un amigo me dijo que por ella no tomara porque me podía pensar Y al ver lo que era sincero le juré que yo por ella ya no volvería a tomar Pero de nada sirvió por ella dejar el vicio Fue en vano mi sacrificio porque siempre se marchó Y hoy quiero olvidarme de ella refugiado en el alcohol Pero un amigo me dijo que por ella no tomara porque me podía pensar Y al ver lo que era sincero le juré que yo por ella ya no volvería a tomar Pero de nada sirvió por ella dejar el vicio Fue en vano mi sacrificio porque siempre se marchó Y hoy quiero olvidarme de ella refugiado en el alcohol